Y no sé qué vamos a hacer, ya... ¿Alguien de ustedes pero tiene algún amigo lenguista? Yo tengo, yo tengo. ¿Para qué está que le llames? Sí, por favor, rápido, llamame. ¿Dónde está el favor, hermana? ¿Dónde está el favor, hermana? ¿Hace algo productivo sin guión? Hermana querida. ¿A mí qué pepe por ruina la cascóndale? Hermana. ¿Dónde está por a mí? ¿A mí qué pepe por útiles ahí? ¿A mí pepe por útiles ahí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola, Marcelo? Agachate y conocélo. ¿Qué? Sí. No, eso fue nuestro código que nosotros hablamos. ¿El código? ¿Legal, mío? ¿Qué tal se? Sí, yo soy Lali. De Marcelo, vos te podés venir acá a arreglarnos, Carlos Lefón se quemó todo y no tenemos para bañarnos, porque no hay gas. La resistencia. La resistencia, quemaron todos acá estos puercos. Ese todo alambre y ese. Sí, ese alambre que se da la vuelta. Sí, peó todo. Y vení un poco a mí, te vamos a parar acá, porque necesitamos bañarnos y... ¿Ape la dama, sacó tres? ¡Listo, chau! Sí, va a venir, pero va a cobrar 100 mil. No te traigo, mía. Con tal de que arregla... No, ha sido poco el de antes. Yo no voy a poder colaborar. De Mazacote, no voy a colaborar. ¿Qué? ¡Ah, maestra, pa' cómo pastar! Me llamaron porque recibí un llamado, pero recibí un llamado de esta comisaría, porque entero de Tela y Tébines, hey, cóp, porque se dejó con su la resistencia. Sea E, Marcelo González, yo soy propietario, soy ordenanza, soy CM y socio fundador de MG Electric Service and Company Electricidad. Ay, cuando tú me miras... ¿Y poco a la respuesta será? Todo eso es más. Es más, soy el único socio fundador, Marcelo González, donde te va, te sale. Marcelo González, único fundador MG. Quédate un poco quieto un ratito. ¿Cómo, cómo, cómo, con mis años debería quedar quieto si yo soy bailarín profesional? Y vos tan ahora que electricista. También, mija. El primer bailarín en la televisión. También, también, porque en este país vos tenés que hacerte todo, porque no podés ser solo artista. El de Ema no estaba le hago, entonces el electricista, indaquero, entero, maestro. ¡No, no, 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 no. Sí, eso. ¿Vos es el que salió en el bailar? ¿Vos es el que no le deja hablar a Guadagonzález? Al que se le regala notas. Bueno, y ¿sabes qué? Yo ya me adelanté, porque la línea me llamó, porque acá estoy teniendo antes de business, y se dice que se descompuso la resistencia. Acá no hace falta el servicio, está en los controlos, así que ya se rea, ahí va a ir a la regla. Voy a decir que va a solucionar. No, no, no le vaya a caer. ¡Ya está! ¡Eh! ¡Ya, eh! ¡Ya reglé! ¡Yo le dije lo que él le hacía así de verlo! ¡Tan rápido! ¡Ya reglé todito, comisario! ¡Todito, ya reglé todito! ¡Ya reglé todito! ¡Ya, todito! ¡Solicionado! ¡Ya está! Puede bañarse. ¿Quién va a ser primero? ¡Tébis! ¡No, te lo baño aún! ¡Ah! ¡Hable de la comisario! ¡Oye, porque en internet llegas! ¡Hable! ¡No querrás! ¡Mario! ¡Mario! ¡Ya! ¡Hay que apoyar a los artistas nacionales! Sí, es que a los elicititas. ¡No creo!" ¡Laboilla. ¡Ok! ¡¡Uuuuy! Fuéna el teléfono! ¡Suena el teléfono! Después... ...ulsión está sonando rahe. ¡Ya! ¡Hé! Sí, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Casi ya dijo su nombre. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Ah, acá justo está el electricista y bailarín, todas cosas. Vale, teléfono. ¿Quién piensa, Vichenzo? Jorjito Dávalo. ¿Qué tal? Uy, se cortó, se cortó un poco. Pero yo, como les quiero decir, quiero mostrarles mi baile, porque yo con el electricista yo bailaría entero en este Paraguay. Entonces, ¿con qué tenés eso de electrico dentro? No, porque yo no me puedo quedar quieta porque tengo que bailar todo el tiempo. Va a ser ya pedido cuando me da. Oye, 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 oye. Sí, oye, 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 oye. Oye, 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 oye.